Muy buenos días, que si llegaba o no llegaba el frente frío número 42 de la temporada, todavía ayer se permanecía en la franja fronteriza nada más. Hoy esto favoreció, ¿por qué? Porque se estuvo debilitando y el día de hoy, por la tarde, se va a estar incrementando solamente la velocidad de los vientos entre los 30 y 35 kilómetros por hora y ahora sí va a ser evento de norte por la llegada de esta banda frontal. Se va a estar desplazando muy rápido y va a ser casi imperceptible. Muy bien, está bien. Adelante con los detalles. Muy buen día a toda la República Mexicana que nos está viendo en el canal 628 de Local News de Sky. Como cada mañana me da mucho gusto saludarlos y recordarles que si pueden preguntarme a través de mi cuenta de Twitter alguna aclaración, pregunta, quieren saber cómo va a estar el tiempo, no solamente en nuestra zona conurbada, sino en cualquier parte de la República Mexicana es arroba marce hunda. Así, facilísimo, arroba marce hunda, para que me sigan, sigan y estén al pendiente del pronóstico del tiempo. Donde se encuentra este sistema frontal, ya el número 42 de la temporada. Que aprovecho para recordarle que para esta temporada se espera que sean alrededor de entre 50 a 60 frentes fríos. Ya vamos en el número 42, se encuentra extendido desde una baja presión ubicada en la Unión Americana y se espera que se esté desplazando a lo largo de todo el litoral del Golfo de México. Que va a estar propiciando que se incremente la probabilidad de que tengamos un evento de norte, una velocidad de los vientos con rachas entre los 35 kilómetros por hora, 30 a 35 kilómetros por hora, para el día de hoy, por la tarde noche, en nuestra zona conurbada. Al momento ya está afectando a la zona fronteriza de los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Ya mayormente, obviamente, Tamaulipas, porque como puede ver, está más cargado hacia el Golfo de México. Y cómo va a ir avanzando tan rápidamente que para el día de mañana ya va a estar afectando la península de Yucatán. Y, bueno, pues como le decía, estuvo favoreciendo que se quedara estacionario en la zona de Texas y también hacia el sur de la Unión Americana. ¿Por qué? Porque estuvo propiciando que se esté debilitando y para cuando empiece a afectar a nuestro país, o sea, a partir del día de hoy, ya vamos a tener un frente frío muy, muy débil. Además de que tenemos una circulación de alta presión generando condiciones favorables y estables con núcleos hacia Veracruz y también, como podemos ver, tenemos una corriente en chorro proveniente del Pacífico Nacional, generando del Pacífico y también va a estar generando aporte de humedad y de nubosidad. Como puede ver en la imagen, vamos a tener incremento en la probabilidad de precipitaciones de carácter ligero a moderado hacia la zona central de la República Mexicana, hacia la costa del Pacífico y también hacia el occidente. Precipitaciones de carácter ligero y disperso, nada de qué preocuparnos. Y algunas precipitaciones también hacia el Golfo y el Istmo de Tehuantepec. Aquí podemos ver, se está incrementando la probabilidad de lluvias. Y la península de Yucatán, las lluvias se incrementan a partir del día de mañana. Algunas lluvias ligeras y dispersas por la tarde-noche del día de hoy. Y además de que no va a estar siendo afectado el termómetro mínimo ni máximo. Condiciones similares a las que se han estado registrando desde este pasado inicio de semana y fin de semana. Solamente lo que va a cambiar es que se incrementa la probabilidad de lluvias. Para el noroeste de nuestro país, condiciones de tiempo seco estable. Un sol radiante desde la península de Baja California, Sonora, Sinaloa, también Chihuahua. Mañanas y noches frescas, pero eso sí, por la tarde, un termómetro hasta alrededor de los 30 grados. Como cada mañana, quiero saludar a aquellos que nos ven a través del canal 13, el canal de Familia Mantense. Que al momento el termómetro está alcanzando una temperatura de 20 grados centígrados. Misma sensación térmica, humedad dentro de los valores normales. Atención, porque la máxima para el día de hoy en Ciudad Mante pudiera estar alcanzando entre los 30 a 31 grados centígrados. Con un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado. Para nuestra zona sur de Tamaulipas, sí, presencia de nubosidad matutina, periodos de sol y periodos de nubosidad. Con probabilidad de precipitaciones hoy miércoles en un 30%. Y antes de irme, le quiero recordar que en Vigilancia Automatizada, quieren que esté usted mucho más seguro. Le ofrece Alarma Inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos, iPhone, Blackberry, Android y iPad. No requiere ni teléfono ni que se pueda activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe notificación inmediata en su móvil. Oficialmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos. Todo esto desde su celular. Que espera informarse ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo, eh. No se vaya a iniciar, mucho más le cambia y continuamos con más. Esto es Punto de Vista. Buenos días. ¿Cómo amanecimos en este miércoles? Ya a ombligo de semana al momento. 21 grados centígrados, misma sensación térmica. Humedad elevada en un 93%. Punto de rocío, 20 grados centígrados. Oleaje reportado por Capitán de Puerto con altura totalmente estable. Dos a tres pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando son de componente no noreste a una velocidad de 3 kilómetros por hora. Y la presión no nosórica a tensión que se mantiene ligeramente elevada en los 1,018 milibares. Ya saben, los valores normales en nuestra zona conurbada son de 1,012 a 1,013 milibares. Atención a aquellas personas que son susceptibles a ser afectadas en su salud con los cambios de presión. Hoy iniciamos nuestro día viendo el orto tempranito. La salida del sol fue a las 6 con 52 minutos y nos despedimos de él a las 18 con 37 minutos. Todavía falta una sección del pronóstico del tiempo. El fin de semana ya está la vuelta de la esquina. ¿Usted tiene planes? ¿Condiciones para estos próximos tres días? No se vaya. Continuamos con más. Ahora sí, condiciones para estos próximos tres días. Les recuerdo, el día de hoy máxima entre los 26 a 28 grados centígrados con probabilidad de precipitaciones de un 30 a un 40%. El día de mañana ya desciende a un 10% la probabilidad de lluvias y se mantiene entre un 10 y un 20 de aquí al próximo sábado. La mínima entre los 19 a 20 grados centígrados y la máxima entre los 26 a 28 con un cielo de parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado. Condiciones favorecedoras para estos próximos tres días y además óptimas para realizar cualquier actividad al aire libre. No se vaya. Aún hay más. Esto es Punto de Vista. Buenos días. ¿Cuál bola le gusta más? A ver. Oye, a ver, yo estoy intrigada. Usted escoja. Yo estoy intrigada. ¿Qué pasó? No. No, usted está completa. Ella sí es una che, boluda. Oye, ¿qué bola le gusta más? Esta, 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 esta. Tenemos medio programa para decirle cuál bola le gusta más. Patrón, oye. Escoja. Que llamen y digan cuántas bolas tiene el vestido de Marcela. Y el que le atine, y el que le atine el precio. Oye, a ver, espérame. También es muy importante recordar las redes sociales, Marcó Chaván. Claro. No te las dales todas de corredito. Pero por supuesto que los invitamos a que estén en contacto siempre con nosotros, porque el día de hoy vamos a tener muchas cosas interesantes. Entonces ustedes pueden opinar al momento. Nada de que, a ver, agarra el teléfono, Marcola. ¿Cuál es el teléfono? Por las redes. Programa Pasarela Tampico en Facebook. Y además, arroba, arroba Pasarela Tampico en Twitter. Todos estamos muy pendientes del Twitter. Todos. Dos cuarenta y uno, seis siete siete uno también. Y además, las redes personales. A ver, Brigitte, échala tuya. La Brigitte con Y acá. Y llamallito-leal. Ajá. Yo, arroba Marse Hunda en todos lados. Twitter. Bueno, pues yo anoche vi una modelo con un vestido de... Así, muy parecido. Y dije, esta primavera-verano, tengo que tener uno. Y tú ya lo traes. Claro, vuelven los lunares y siempre lo último en tendencia lo pueden encontrar solamente en Laboro. Porque, gracias a Laboro, ahí les va a patrocinar la vuelta por Laboro. Porque pueden encontrar todo lo nuevo de temporada, desde jeans, vencí. Obviamente, ustedes se van a ver muy padre, mucho más padre, porque pues no traen el micro y todo. Pero lo pueden encontrar en tres sucursales. Empresa Cristal, Plaza Terzarcos y Zona Centro de Tampico. Tú como yo, lúcate con Laboro. Muy bien, muy bonito, ¿eh? Y por lo que veo, va a ser una tendencia muy marcada esto de los lunares. Sí, muy padre. Blancos, en lo negro o viceversa. Sí. Porque ya lo he visto mucho y me gusta esto. Está con el atuendo, ahora ya, pues el cabello, todo. Yo cuando voy con Benji ya me siento como la nuestra belleza. De plano. Sí, ¿verdad? Hasta siento que me crees sin los labios como ella. ¡Au! No, pero la verdad sí es completo, porque además hay manicure, pedicure, masajes, tratamientos capilares. Bueno, todo lo que ustedes quieran y que nos hace y nos ven como una reina. Así que, bueno, pues ya, ya lo saben. Benji Flores está esperándonos. Y también tenemos que ver cómo nos va a ir. Bueno, ya estamos súper guapas de atuendo y de look y de todo. Pero ahora también queremos saber cómo nos va a ir. Vamos arrancando el mes. Así es. Y pues en el amor, el dinero, el trabajo. ¿Será que vayamos a conquistar? El trabajo, por ejemplo, salud. Muchas cosas que Mónica Rodríguez siempre nos dice algo que como que le atina cañón, ¿eh? Cañón. Ayer nos dijo que compraron unas siete rosas blancas, ya las compré. A ver si me resulta. Tengo aquí la vela, yo le agarro sus tics, a ver si sí. Ya verás que sí, ¿eh? Ya tengo seis, me faltan siete. Estoy haciendo el equipo de fútbol. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué bámaras eres! ¡Qué cosa! Bueno, nos vamos a la primera parte en donde, por cierto, las tres estamos ahí. Vamos a ver qué nos dice. ¡Dile! Pues ahí está. ¡Uy! ¡Ya le iba a hacer así! ¡Roróscopo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cómo que! ¡Anda, anda ahorita en las nubes usted! ¿Por ahí está? ¿Algo? ¿Algo pasó hoy con Marcela? Se nota que es mitad de semana, ¿eh? ¡Uh! Definitivamente. Ya yo lo que le dijo Mónica Rodríguez. ¡Sí, claro! ¿Qué dijo? ¡Claro! Que pronto tendrá una visita. ¡Ah! Bueno, pues vamos a ver, a ver qué pasa, pero... ¡Oiga, decí de mi mamá! ¡Oiga, decí de mi mamá! ¡Oiga, decí de mi mamá! ¡Ya son desde el fin de semana porque ya le conté en la mañana! ¡Ah, muy bien! Está bien enterado también. ¡Y de no! Bueno. ¡Qué loquera! Ya se estará viendo a ver qué sucede, pero por lo pronto, bienvenido a nuestro horóscopo y espérense para la segunda parte, para quienes todavía no salió su signo zodiacal, estén pendientes. Y por lo pronto nos vamos a un corte, pero vamos empezando, vamos empezando. ¡Usted no se vaya! ¡Ya llegó el 10 de semana! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Salvólo tú! ¡Ay, me beso! ¡Están esperando! ¡Oh, Dios! Normalmente toda la gente que se pone en contacto con nosotros, recuerden, están las redes sociales y también las líneas telefónicas 241-1771. Y bueno, tenemos un saludo enorme para la señora Agripina Cruz, que está cumpliendo años el día de hoy, muchísimas felicidades de parte de su hija, Juana Diego Cruz. Así que, que te la pases súper bien. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Y qué nos van a invitar? Oye, no, una mala felicitación también. ¿Qué nos van a invitar? Un molito, algo rico. El pastelito mínimo. Y, por cierto, ya saben que hasta ahora ya todo el mundo está listando para ir a la escuela y uno de ellos es Edson Wong, que te vaya muy bien en el Cebetis. Me está mandando WhatsApp ahorita Edson, ya saben. Él no falla. Alondra de Luna, Alondra de Luna, Kevin también, son los que siempre me escriben. Y aprovechando también a Heidi, que ella ya vino aquí a bailar por roca set y cada vez que, ya le dije, Heidi, cada vez que pongan por roca set te voy a mandar saludos, no me importa, porque te encanta Maluma igual que a mí. Oye, ¿a cuál de las dos nos hace caso primero? Ahorita que estamos con lo de los saludos, un saludo también a toda la gente que se va despertando y que está despertando con Pasarela. Tempranito en la mañana, a las cinco y media, seis de la mañana, que pasan la repetición de Pasarela. Un beso, que tengan un excelente día. Oiga, saludos para Omar Ramírez también, que luego nos ve aquí también a Pasarela. Ahí nos andan viendo. Oigan, y si a ustedes también les gusta la música, la fiesta, igual que a mí, tienes un evento próximamente, JL Sound te brinda la calidad muy bien y se lleven la mejor impresión. Búscanos en Facebook como JL Sound y dale like o mándanos WhatsApp al 833-365-1875 y al 833-392-2590. JL Sound, queremos ser parte de tu historia. Y también tenemos invitadosos el día de hoy. Oiga, le gusta zapatear a usted, andará a hacer el baile. Claro. No a mí salen, no a mí salen. Ahí la llevas, Brigitte, más o menos. Ahí va, ahí va, pero ¿sabes quiénes son unos expertos? No, yo creo que con esto hago la danza de la lluvia, ¿verdad? Oye, están tocando ahí, oye, los del ballet folclórico Yacatecutli, que son, bueno, nos han representado muy, muy bien y ya saben que los mejores eventos de nuestra conurbada, de nuestra zona conurbada, siempre están presentes y, como no, no podían faltar aquí en Pasarela, el ballet folclórico Yacatecutli. Yacatecutli, vamos con él. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!